¿Qué es el programa Socioambiental? Bueno, Separemos Juntos es un programa socioambiental que se creó a mediados del 2011 por una necesidad, la necesidad de ahorrar, en la parte ambiental, de ahorrar espacios que es un gran problema en el mundo, digamos, los espacios para enterrar los residuos y por el otro lado el social, en donde en Argentina con las crisis sociales que habían ocurrido en el último tiempo en nuestro país, había muchísima gente que se había dedicado al recupero de los residuos. Mal llamado cirujas, logramos cambiar esa concepción, digamos, para que hoy en día se puedan llegar a mostrar a la sociedad como recuperadores de residuos, como un trabajo socialmente responsable y a partir de ello, bueno, conformamos distintas cooperativas que son los beneficiarios de este proyecto. Se separamos solamente en dos fracciones, en residuos secos y residuos húmedos. Los residuos húmedos son son los residuos aquellos pasibles de descomposición, orgánicos, que se sacan en la bolsa común 6 días a la semana. Y los residuos secos, que son en bolsas naranjas, que la municipalidad reparte casa por casa en los barrios en donde tiene este proyecto en funcionamiento y se hace una capacitación con concientización y educación y además en las escuelas donde está el Separemos Puntos, se entrega un manual que hicimos en conjunto con el Ministerio de Educación de la provincia, en donde, bueno, también ayudamos a los chicos a entender desde temprana edad cómo se separan los residuos y para qué se hace. Cuando llegan al San Javier se descargan en este galpón que es totalmente aparte del relleno sanitario, en donde el tratamiento que tienen es la separación fina de los productos que llegan secos, que llegan en las distintas bolsas naranjas por las distintas cooperativas y a partir de ahí se produce la venta o la comercialización, que el 100% de esta comercialización o venta va para las mismas cooperativas. El reciclado ya se hace en distintas industrias, digamos, a nivel nacional, en Córdoba o en Buenos Aires o directamente se exporta, hay muchísimos exportadores en Buenos Aires en donde exportan, por ejemplo, el PET a países como China para ser recicladores. Gracias. Gracias.